Unir es una forma de crecer con nuestra gente Es la gente que se suma de manera muy valiente Levantemos la bandera para así crecer más fuertes Hoy somos más hermanos tirando juntos para el frente Nace de vos, nace de todos Paraguay unido por lo grande que somos Nace de vos, nace de todos Paraguay unido también en Estados Unidos Este año la comunidad paraguaya es parte de Teletón 2010 Preparate, el 3 y 4 de diciembre Teletón nos une ¡Suscríbete al canal!